La vida es una, vívela como tú quieras Deja que la vibra suba y vive tu manera Tú eres para mí, yo soy para ti Vámonos de aquí, que estamos los dos Vive, la vida solo es una, es lo que el corazón pide Esta noche te vienes conmigo, ¿por qué no la olvides? Siento de interés en la arena, y tú bailando más sirena Esta noche somos tú y yo La vida es una, vívela como tú quieras